USA, Colombia, la mejor marca de individual hoy en equipo. Miquito Cervando. Miquito Cervando. Miquito Cervando. En la mimea. En la mimea. Llevó dos cuentas de besar. En la mimea. Dos kilómetros ya a un lado. El equipo de Colombia. Dos treinta y una dirección. Va a ir poco a poco buscando el kilómetro 3. Y él ingresará el último kilómetro. El equipo colombiano. Sobre dos kilómetros ya a un lado. Colombia buscando. Ya. Chile. El Perú. Los comparecéridos. En el equipo ó北. Ol Grazino. ень heist. Parecinóaaa mil potúcha Mas el papá. Tengo más. Fui. Seleccionado, no. Eh. ¡�ita! Téunez, bien. Un Hispanic. Gracias por ver el video.